Muy bien, en este tutorial vamos a atender alguna petición más acerca de... y preguntas que he recibido acerca de cómo generar filamentos, pelos, tubos, etc. Hay muchas más posibilidades, como casi todas las que digo. En este caso he optado por una que no es la más sencilla seguramente, pero sí tal vez una de las más versátiles o una idea bastante versátil, que por otra parte no es extraordinaria y sigue siendo relativamente sencilla. Muy bien, para generar cualquier tipo de tubo lo primero que tenemos que generar es una curva, una curva que vamos a hacer, en este caso de una forma que entiendo también es muy versátil. Para generar la curva lo primero que necesitamos es generalmente una función de puntos, unos cuantos puntos que vamos a alimentar de distintas maneras. Lo primero que vamos a hacer es generar una serie para alimentar la X. Vamos a necesitar un slider para decir el número de puntos que queremos, bueno, pues unos cuantos, los que sean, y bueno, unos cuantos que sean unos cuantos, y también un slider para saber cuánto los separamos. En este caso, números reales, y ya está. Con esto, nada, hacemos una distribución de puntos y nos vamos apañando. Vamos a poner esto así, con una visión más general. Con esta gama de puntos ya podemos empezar a trabajar. Vamos a esperar un poquito más. Muy bien, ahora el tema para generar la curva es qué hacemos con la Y. Yo voy a proponer una cosa, bueno, podemos hacer lo que sea, proponer una curva seno, en cuyo caso una curva trigonométrica. Cualquier curva trigonométrica nos da inmediatamente una Y aceptable. ¿Veis que ya han cambiado? Bueno, es muy poquito, pues se aumenta multiplicando. Pues multiplicamos estos valores por un parámetro cualquiera, por una cantidad, y aumentamos, digamos, su sensibilidad. Y se forma inmediatamente una curva. Pero bueno, esta curva puede parecer aburrida. Vamos a ocultar esto para que se vea. O digamos, muy monótona, ¿no? Para formar pelos, tubos, etcétera, etcétera, que es lo que me pedíais. Así que vamos a optar por más soluciones, ¿no? Vamos, cogemos esto, lo apartamos un momento, a ver, apartamos, vamos a desplazar esto un poquito para abajo para dejar cosas aquí anotadas, apartamos esto un momento para acá, y sugiero algunas cosas. Bueno, aquí tenemos algo que puede ser de bastante interés, el GraphMaper, que lo he nombrado equivocadamente en otros tutoriales. Bueno, GraphMaper lo que hace es, en realidad es un grupo de funciones, y cuando se le abastece con unos cuantos valores, devuelve esos valores transformados por esta función, ¿no? A GraphMaper, a los valores se accede a través de GraphTypes, y veis que tenemos un montón, ¿no? Podemos acudir, por ejemplo, a Bezier para ver lo que pasa con esta curva cuando nosotros deformemos los valores. Bueno, pasa muy poco, pero mirad porque fijaros que hay una pequeña deformación aquí. Pasa por esto, porque aquí lo que estamos haciendo son variaciones entre 0 y 1. Así que vamos a hacer que las variaciones, en vez de ser entre 0 y 1, sean entre X, 0 y... Perdón, y X, por ejemplo, 51 y también 51. Esto hace que las variaciones cobren otro aspecto, ¿vale? De manera que aquí ya sí que podemos empezar a manejar una curva con los aspectos que queramos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que este es un ejemplo que podemos manejar, esto también puede cambiar, podemos alterar la afección de todos los puntos, etc. Incluso, en ocasiones, no es el caso, pero se pueden introducir nuevos valores, en fin. Bueno, luego hacemos alguna variación más. Vamos a contentarnos con esta variación. Aquí tenemos una curva aceptable. Y lo que vamos a hacer es coger esta curva para asignarle los valores de tubo. Y la vamos a dividir en unos cuantos frames. Le vamos a pasar los valores del frame y le vamos a pasar un número de frames. Pues podemos coger ya algún slider que tengamos por aquí. Este, por ejemplo. Se lo pasamos. Aquí tenemos la cantidad de frames. Y ahora, pues, hay un montón de oportunidades. Ya tenemos como el tubo preparado, ¿no? Una oportunidad puede ser, por ejemplo, hablar del radio de curvatura que tiene esta curva. O de otras muchas cosas. Mirad, dentro de curvas análisis tenemos, por ejemplo, Curvature. Curvature nos da, bueno, un montón de datos, ¿no? Vamos a poner esto por aquí arriba. Y le pasamos esto. Y le tenemos que decir curvatura en qué puntos. Obviamente, pues, en los mismos puntos que la salida de los frames, ¿vale? Así que en las partes de la curva. Ahora os explico esto, esto no os preocupéis. En realidad son los círculos de curvatura de cada punto de esta curva, ¿no? Le pasamos, digo, ese análisis de curvatura en las mismas posiciones en las que tenemos los frames. Que es lo lógico. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los puntos donde tenemos los frames puestos con sus manos. Aquí lo que tenemos es un vector de curvatura. Y aquí lo que tenemos es, son los círculos, ¿no? Así que, por ejemplo, imaginemos que tenemos los centros de los círculos, que son todos esos. Y que podemos calcular la distancia, la distancia, podemos calcular, podemos calcular los puntos más próximos en la curva, ¿eh? Closest point, ¿dónde está? Qué rabia, no lo veo. Evaluate. A ver si va a estar aquí. Bueno, no lo encuentro, así que closes, closes point, pero lo quiero en una curva. Disculpas porque es que hay veces que no las encuentro. Está aquí. Curve. Curve. Closes point. Está aquí. Lo estaba buscando por closes point y empieza por curve. Bueno, que esto es lo que quiere decir es que encuentra en esta curva, en nuestra curva original, los puntos más próximos en esa curva a todos los centros. Eso es lo que le vamos a decir. Así que, dice, ¿cuáles son los puntos? Los puntos son los centros. Estos centros. Bueno, con esta función hemos obtenido los centros. Dice, ¿qué curva? Pues le pasamos esta curva. Y tenemos un montón de puntos. Deberían verse un montón de puntos en nuestra curva. Para lo cual, no estoy seguro de lo que estoy viendo, así que vamos a hacer una cosa que es ocultar todo esto. Vamos a ver. Ah, vale, muy bien. Sí, aquí están. Los veis. Son diferentes de los puntos que han generado la curva, que era mi miedo, pero estos son los puntos en la curva más próximos a los radios. Vale. Entonces, yo ahora lo que sí puedo es... Y estos son los puntos en la curva. Los puntos de división. Efectivamente. Entonces, lo que sí puedo es calcular las distancias. Puedo calcular vector distancia entre los centros y los puntos en la curva. Es decir, cuanto más alejado esté el centro del radio de curvatura, pues, por ejemplo, más radio le vamos a dar a una circunferencia. Cogemos curve. Esto ya depende del tipo de tubito que queráis hacer. ¿Vale? ¿Cuáles son los base planes? Pues, los frames que hemos hecho. Para eso los hemos construido. Y, ¿cuáles son? Aquí han aparecido ya. No sé si los veis. Han aparecido algunos circulitos. Cada uno en su origen de su frame. ¿Y cuál es el radio? Pues, le podemos meter directamente el diámetro. Se va a armar la marimorena. Como veréis. Entonces, hay que hacer una pequeña minoración. Una minoración que puede hacerse también de diferentes maneras. Pero que de una forma muy elemental podemos hacer pasándole la distancia y un slider entre 0 y 1 para multiplicarlo. Con eso disminuiremos algo estos radios. Hasta que encontremos el radio que nos interese. Y lo único que tenemos que hacer ahora es formar una superficie. Ahora, formar una superficie con todos estos elementos. Bueno, nos ha quedado una cosa un poco extravagante. Pero, pero, daros cuenta que todavía lo podemos manejar. Es un tubo gracioso. Todavía lo podemos manejar bastante, además. Hay que tener cuidado con los radios de... Porque lo que estamos manejando son radios de curvatura. Entonces, la cosa se nos puede desquiciar. Bueno, esencialmente la construcción es esta. Ahora queda, bueno, pues manejarla un poco. Manejarla. Aquí vamos teniendo un pelo bastante gracioso. Que ya sería exportable, ¿no? A cualquier edición. A cualquier trama o a cualquier elemento. Fijaros. ¿Por qué es muy versátil? Porque basta con que cambiemos esto. Pues, debes decir, podemos cambiarla a un seno alterado como este. Y aquí tenemos una cosa delirante. Pero podemos rebajarlo. Hasta que se convierta en algo aceptable. Aquí tenemos un pequeño pelillo con un bulto que se debe a algunas distancias. Pero fijaros que la relación entre los puntos, la relación entre los puntos que estoy tomando para dar tamaño a los distintos círculos que van formando la superficie, me la he inventado. Está en vuestra mano inventar nuevas relaciones para obtener nuevas situaciones interesantes. También podemos tomar partes de esta curva o podemos inventar nuevas relaciones o disminuir o aumentar los radios o todos los parámetros o incluir parámetros nuevos. Nada más. Esto es todo. Espero que haya resultado interesante. Vamos a añadir una nueva prueba, por ejemplo, con una función algo más lineal, como es la función elevar a un medio. Con esto y una pequeña disminución vamos a obtener un pelo un poquito más regular. Como veréis, si quitamos algunos círculos para verlo correctamente, aquí tenemos un cuerno que podemos girar. En fin, está en vuestra mano este tipo de operaciones.